Bien, en el día de hoy encontraron a una persona fallecida dentro de su residencia, aquí en las Guaranas, en el cruce del Canar. La persona aún no se sabe, no se conoce, el caso que provocaron la muerte de este señor. Nos vamos a acercar a un hermano y vamos a preguntarle, cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? No, como usted dijo, él sufría de alma, él murió normalmente sin alma, no se puede decir que murió de esto ni que lo otro, sino que murió, que sepa yo, es cosa de Dios, que Dios es el que sabe cómo va a ser su cosa. ¿Qué síntomas presentaba en estos días? ¿Tú no te acercaste a él? Ah, sí, el antier me dijo que lo llevamos a la policía, me sentía asfixiado, cojecionado. Entonces, le da una pastilla que bebe, levantó más, pero se quedó tranquilo aquí, me viene cosita. Allí hay cuando se rompe, listo que le queda, ya se acotó, y no se levantó más, pero supimos porque abrimos la puerta. ¿Cómo es el nombre de la persona fallecida? El Tirino Rosajín. ¿Cuántos años tenía? El Tirino Rosajín. ¿Cuántos años tenía el señor? 65 años. ¿Su nombre? El Tirino Rosajín. El suyo, el suyo, hermano. Gracias.